Cuando sos ídolo y emblema de una institución, tenés que ir a dar una mano en los malos momentos, a parecer cuando el club te necesita. Pasó en Rívar con Alejandro Domínguez y Fernando Cabenagui, por ejemplo. Y ahora ocurrió con Andrés de Alessandro en Brasil. Es que el mediocampista, símbolo del Inter de Porto Alegre, asumió la responsabilidad de volver del millonario para afrontar la Serie B en el equipo gaucho, y luego de una temporada logró el objetivo, tras empatar 0-0 ante Oeste de San Pablo, retornó a la máxima categoría. El ex San Lorenzo finaliza su contrato con el Inter a fin de año y, según Radio Mitre, ahora su deseo es continuar su carrera en el equipo que dirige Marcelo Gallardo, para poder conquistar la Copa Libertadores por primera vez en el club de Núñez, ya lo logró con el elenco brasilero, en 2010. Habrá que ver, antes que nada, si el técnico millonario piensa tenerlo en cuenta de cara a la próxima temporada para que, en caso que la respuesta sea afirmativa, inicie en las negociaciones pertinentes por el zurdo, que no tiene un sueldo bajo en su actual club y que está en la recta final de su carrera.